La semana epidemiológica 25, que abarcó del 20 al 26 de junio, registró 10,356 casos de COVID-19, mientras que la semana 24, que abarcó del 13 al 19 de junio, contabilizó 10,670 casos. Esto representa una disminución del 3% de una semana a otra, con un promedio de 1,479 casos diarios. En lo que respecta a fallecimientos, la semana del 13 al 19 de junio se contabilizaron 144 decesos, mientras que del 20 al 26 de junio sumaron 124 muertes, lo que nos da un promedio diario de 17 personas que pierden la vida relacionada con la enfermedad del COVID. Específicamente, hoy martes 29 de junio en el país, se registraron 1,857 casos con 13 fallecimientos y se mantienen 1,001 personas hospitalizadas, 10 en centros privados, 991 en el sistema público. Del total de hospitalizados están 425 en UCI y 576 en salón. El 44% de los fallecimientos de la semana epidemiológica 25 se registraron en el grupo de edad de 50 a 64 años, el 30.7 de 65 y más, y 25% en el grupo de 27 a 49. A este 29 de junio se contabilizan 4,661 personas fallecidas.